Felicidades Felicidades por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades por jugar al juego del amor y hacernos daño. Felicidades por jugar con nuestro orgullo con tanta friandad. Felicidades porque solo una mirada vuestra nos hace soñar. Copa a copa, mano a mano, este brindis va por ellas. Nos hicieron sus esclavos y nos gustan sus cadenas. Seguiremos adelante contra el viento y la marea. El dolor de sus desaires quiere menos que perderlas. Felicidades por hacer del hombre el triste rey de los payasos. Felicidades por robarnos la palabra, la razón y enamorarnos. Felicidades porque nos quitáis el sueño, la calma y la paz. Felicidades porque cuando no estáis cerca viviréis ni llorar. Felicidades por... Felicidades por El dolor de sus desaires quiere menos que perderlas. Gracias por ver el video.